Este jueves 17 de noviembre el Automuseo Munko Fuji, situado a 25 kilómetros de Osorno, cumplió 21 años de existencia y lo hace con 95 vehículos antiguos en exhibición, unas verdaderas joyitas de este recinto único en su tipo en la zona, colección de Stuttbakers americanos que tienen su propia sala, incluyendo además tractores, lanchas y camiones, entre otros automóviles de diversas marcas y años. ¡Gracias!